El me salvó, el me rescató, el me cambió, el me cambió por completo El me salvó, el me rescató, el me cambió, el me cambió por completo El me rescató, mi vida cambió, la restauró, la sanó, en la cruz mi vida perdonó El le dio un vuelco a mi vida cuando estuve moribundo, el me mostró la salida Por eso de él no me apartaré, jamás me alejaré, a él le seguiré de su amor A todos hablaré, yo no callaré, jamás me avergonzaré Él sana, él restaura, él sana todas las heridas de tu interior No me canso de decirlo, Cristo es lo mejor Cristo es lo mejor, no me canso de decirlo, Cristo es lo mejor El me salvó, el me rescató, el me cambió, el me cambió por completo Él me salvó, el me rescató, el me cambió, el me cambió por completo Aquí, aquí, aquí estoy predicando, el mensaje estoy llevando a través del trap, trap, trap Ey, llevando algo sano pa' la mente y el corazón Mostrándote a Cristo, Él es la salvación El camino, la verdad, la vida Él te saca de la depresión y te muestra la salida La pistola, el alcohol, no llenarán tu vida La droga, el cigarro, destruyen todo tu ser Mi hermano, toma ya la decisión No es religión, no es religión, Él es real Abrí la puerta de tu corazón Yeah, yeah, oh Él me salvó Él me rescató Él me cambió Él me cambió por completo Él me salvó Él me rescató Él me cambió Él me cambió por completo Jesús les dijo Yo soy el camino El camino Y la verdad Y la vida Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí San Juan 14 Versículo 6 Es hora De que tomes Una decisión Dios te bendiga Este es Bessel Gia En la pista Mi hermanito Leo Ya Beats Gia Piri Boy Dios te bendiga Let's go Let's go Let's go Gracias.